Bueno, buen día a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y como hoy aquí parada, como su senadora electa nueva, les quiero decir que nadie tenía esperanza que yo iba a ganar este puesto. Y sin embargo, yo lo logré con el apoyo de la gente del Distrito 2. Así que si yo lo logré, nosotros vamos a lograr esta nueva etapa. De que yo conseguí licencia para todos ustedes. Y para todas las personas que en este momento, como una inmigrante, que vino a este país hace muchos años, y mi tía, que fue la que inmigró en el 1962, ilegal, y ella no abrió la puerta para que nosotros vinieramos legal, yo quiero que esto sea posible. Así que ustedes cuentan conmigo. Y vuelvo y les digo, como dijo Obama, Yes, we can. I wanted to say that I'm here today in front of you, and nobody thought that I was going to be able to make it. And I did. Then, the same way that I did it, we can do this together. But we have to do it together. And I think that Mr. Bush and Senator Chikom said it all. I'm just going to be supporting every bill to come for this. I will be in your favor. Like I said, I'm an immigrant by you. My aunt immigrated to the United States many years ago in 1962. And she came, thank you, looking for a dream, looking to make an opportunity for her family. And I'm here, like I said, when I did it, we will do it, but we will do it together. Thank you, and please let me know, anything I can do to help, I will do it. Thank you again, and like Obama said, Yes, we can. Si podemos. Gracias. Y que pasen un feliz día. Gracias. 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 Gracias.